La tercera carrera vertical Torre Laguna ha reunido en esta edición 2014 a más de 170 participantes de diferentes puntos del país. Este importante encuentro deportivo ha estado organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Elegido. Ha contado con la colaboración de Dórica, Empresa Construcciones y los tres parques de bomberos de Poniente, Levante y Almería. La carrera se ha desarrollado como una prueba cronometrada individual con salida cada 30 segundos y ha contado con dos modalidades. Modalidad A con categoría Open tanto en jóvenes, senior, veteranos y bomberos que superaron la prueba llevando su equipo de intervención y de aire con un peso superior a los 28 kilos y una modalidad B que ha incluido una carrera de 6 kilómetros en circuito urbano llano y con llegada en el piso 28 de Torre Laguna. El recorrido se inició en el boulevard y todos los participantes recibieron frutas y hortalizas Gentileza de Agrupajido, camiseta, gorra y dorsal Gentileza de Dórica quien además entregó cuatro premios de 100 euros. Se hizo entrega de trofeos para los tres primeros de cada categoría tanto masculina como femenina y no quiso faltar a esta prueba la presente campeona del mundo de veteranos en pista cubierta Emilia Paunica. La clasificación general de la carrera vertical más los seis kilómetros de circuito urbano la encabeza Karim Achengli. En cuanto a clasificación general tan solo con la subida Cristian Roberto López y en cuanto a mujeres la ganadora en ambas modalidades ha sido la ejidense Paqui López Domene.